Casandro es una película biográfica de 2023, dirigida por Roger Ross Williams y protagonizada por Gael García Bernal, que narra la historia de Saúl Armendariz, un luchador méxico-americano conocido bajo el nombre de Casandro. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance el 20 de enero del 2023. Saúl es un joven que vive con su madre en El Paso, Texas, bajo condiciones muy adversas. Su padre, quien era amante de su madre, los abandonó cuando descubrió las preferencias sexuales de Saúl. Su pasión es la lucha libre, actividad que practica desde muy joven, pero en la cual no ha podido destacar. Su entrenadora le propone convertirse en un luchador exótico, un tipo de luchador cuyo personaje contiene elementos afeminados exagerados, generalmente en clave de humor. Sin embargo, Saúl se rehúsa, ya que este tipo de luchadores nunca ganan los combates, hasta que un día, determinado a cambiar esto, decide dar dignidad a la imagen del luchador exótico, convirtiéndose en Casandro, llegando a alcanzar la cima del éxito y el respeto y reconocimiento de todos. Ambientada a finales de la década de 1980, en una época donde existía una gran discriminación y poca apertura hacia las personas de la comunidad LGBT, la historia de Casandro es poderosa, pues rompe paradigmas y estereotipos que en ese momento parecían imposibles de cambiar. Es una película con un mensaje profundo e inspirador, basada en una historia real de superación. Saúl Armendariz, Casandro, se convirtió en el primer luchador exótico en ganar un campeonato de la lucha libre, en 1992, cuando se convirtió en campeón mundial de peso ligero de la UWA. Destaca la actuación de Gael García, quien realiza un excelente trabajo interpretando al ícono de la lucha libre. La película ha tenido una buena recepción. En el sitio de Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación del 92%, según 133 reseñas, con una calificación promedio de 7.3 sobre 10. En Metacritic, tiene una puntuación media ponderada de 76 sobre 100, basada en 34 críticas, lo que indica reseñas generalmente positivas. Si eres fanático de la lucha libre y te gustan este tipo de historias de superación ante la adversidad, definitivamente te recomendamos ver esta película. Si te gustó el video y en general disfrutas este tipo de contenido, apóyame dando like y suscribiéndote al canal para poder generar más videos como este. Esto es Imágenes en Movimiento, hasta la próxima.